Música 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 La inmensidad homo en Gela y presencia infinita Y el poder de Jesucristo en su palabra está Te irá y toda acá la destrucción de este mundo A ese man de refugio y a media topa bailar Hay voluntad soberana, hombre, tú, man, tu paz Y en la fe y hay que llamar ya ahora y su fe Que no me enseñe este teo, que dure y presencia Y su enseñanza es su tema Señor Jesús, oyeroré Música